Infraredo, retos Infraredo y poco talento Artistas, bufones, raperos de cartones Alequines, guasones Que nada componen Demagogos, ratones Plagas, roedores Superense a sí mismo y no critiquen mis canciones, brother Hablando claro, no están a este nivel Ya estamos en paz, Dios, dime qué vas a hacer Te tumbo, te pago, te pago, te pago, te pago Yo en un sango, rapero barato, suena pudre Pa' que me daño el olfato, no puede ir conmigo, rapero barato Esto yo lo hago pa' ganarme mi respeto Redique, quedique, yo nací pa' esto Si usted no tiene grano, entonces calle ese molleto Mucha gente con dinero y poco talento Esto yo lo hago pa' ganarme mi respeto Redique, quedique, yo nací pa' esto Si usted no tiene grano, entonces calle ese molleto Mucha gente con dinero y poco talento Cada vez que suelto un verso, el cuello yo te duesto Soy la prueba de que existe vida en otro universo Esto es pa'l creyente, también pa'l inconverso En esto yo soy puro, con palomo no converso Tu métrica sin ética, como que suenan bélicas Mucha filosofía, pana, con locuesa táctica Miletas son maniáticas, se aprende con la práctica Te dejo para plástico, cuando empleo la didáctica No digo de barra Esto yo lo hago pa' ganarme mi respeto Redique, quedique, yo nací pa' esto Si usted no tiene grano, entonces calle ese molleto Mucha gente con dinero y poco talento Esto yo lo hago pa' ganarme mi respeto Redique, quedique, yo nací pa' esto Si usted no tiene grano, entonces calle ese molleto Mucha gente con dinero y poco talento Sencillo Simplemente hago lo que yo quiero O sea Gracias Quinta La La deutschen La La Gracias.